¿Qué está pasando? ¿Nos quieren embargar la casa por una deuda del papá? Esto es un adorno total de 1.120 millones de pesos. Mamita, tenemos que dedicarnos a hacer despedidas de soltera. Esta teleserie es una teleserie diferente, una teleserie que habla de un grupo de seres humanos, una teleserie que está mirada con mucho humor, tiene una carga importante, trabajo actoral. Van a tener la oportunidad de ver y apreciar y disfrutar a estos cuatro. Si tú abres un poquito el plano, por favor, podemos ver a estos cuatro señores acá. Cristian Arriagá, Cristian Campos, Álvaro Gómez y, ¿cómo se llama? El bicho es nuestro personaje regalón, que es uno de los que se porta más mal, que lo hace Mario Horton. Son personajes entrañables, de verdad, muy buenas interpretaciones, con actores que han tenido muy buena, además una preparación muy grande, ¿no es cierto? Lo que significó prepararse físicamente para estar así, lo que significó además aprender a bailar, ¿no es cierto?, aprender a ser caño. Ha sido un desafío para ellos actoral y espero que el público en sus casas lo aprecie. Es una historia muy entretenida, muy llena de comedia, muy llena de drama y con todos los ingredientes que sabemos que a ustedes les gustan. Quiero invitar al público de 13.cl, a todo este maravilloso público, para que nos acompañe en las aventuras y desventuras de este grupo de vedetos maravillosos, de estas cuatro mujeres que tienen que enfrentarse al poder, al calor y al color de la noche.